El teléfono, güey, güey, yo ya estaba llorando. O sea, así, o sea, yo no soy, soy... Yo creo, güey, que me hice muy hipersensible desde que tuve a mi hija, ¿sabes? Y desde que, a ver, tuve a la niña, güey, tuvimos a la niña, como que no agarré el pedo bien, güey, pero cuando ella cumplió 3, 4 años, güey, me hice como muy consciente de lo que era. Como el pedazo tuyo, güey, todo el pedo, güey, mi hija, no mames, güey, que no le pase nada a la verga, no mames, te voy a cuidar, todo el pedo, ¿no? Y me volví como una persona muy hipersensible a muchos temas que dices, güey, ya no por ti, sino porque dices, güey, esto podría pasar en mi vida, ¿no? No sé cómo reaccionaría. Entonces, yo me acuerdo que yo me puse muy mal, güey. O sea, de las veces que me he puesto mal, güey, duro que me duró, el duelo a mí me duró como una semana, 15 días de, güey, yo me metí a bañar, güey, y, güey, te lo juro, yo no quería que me creciera el pelo, güey. Sí. Yo no quería, güey, yo me bañaba, güey, estaba yo enjabonándome, loco por Dios, güey, yo lloraba, güey. Y yo le decía a mi hijo, es que no sé qué, 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 o sea, no sé por qué. Y yo le decía, no sé por qué.